Música Hola, mi nombre es Ciro Sarmiento, soy el CCO de Dieste, agencia de publicidad en Estados Unidos. Muy feliz de haber venido a Lima, muy feliz de haber sido jurado en el premio IDEA, el premio local del Perú. Y muy feliz de haber dado mi charla en el evento y de poder compartir con la universidad y con los estudiantes de mi charla que se tituló El Underdog. Y como underdog les quiero mandar un mensaje a ustedes para que no pierdan esa valentía que tienen a la hora de pensar en ideas y de mostrarlas y de venderlas. Muchas veces las ideas quedan en un cajón porque no sabemos venderlas o hablarlas y comunicarlas bien, entonces los invito a que ahora que están estudiando, que se están preparando en su carrera, que están tratando de dar lo mejor para aprender de este bonito negocio y de este bonito oficio, que usen su propia voz, que sean muy originales, que sean auténticos y que por favor nunca pierdan la pasión por la publicidad y por la creatividad. Yo creo que ese es el valor agregado más grande que puede tener un creativo y esa pasión y esa hambre por hacer cosas geniales y que se vean en el mundo. Entonces les mando un saludo y quedamos en contacto por redes sociales. Chao.